Cada vez es más notorio el hundimiento que registra el pavimento en el boulevard Emilio Arispe de la Masa, casi esquina con paseo del cortijo, justamente detrás del cortijo de Lomas de Lourdes, precisamente en el punto donde hay dos grandes líneas que captan el drenaje pluvial que desciende por ese lugar. Por el lugar se desplazan cientos de vehículos de todos tipos que al llegar al punto del hundimiento tienen la sensación de perder el control e incluso el cordón cuneta ya tiene huellas de los accidentes que han ocurrido en ese sitio. En ese lugar hay huellas de recarpeteo lo cual indica que es posible que el hundimiento haya sido reparado y persista y es necesario que se revise más a fondo para evitar que se abra un socavón que provoque un grave accidente como ya han ocurrido en otras partes del país. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.